Me alegro de verte, hijo. ¿Quieres saber qué fue lo que te atacó, hermano? Nos enfrentamos a vampiros. En los últimos seis meses han desaparecido ocho personas en esta zona. La policía no sabe lo que está pasando, pero nosotros sí que lo sabemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No. 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 ¡No!